Hello, 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 hola, hola, pexicola, buenos días por la mañana o buenas tardes por las tardes y bienvenidas y bienvenidos al Garaje Cell con Caro. Señores, todo lo que me han visto modelar está hoy para ustedes. Todo lo que me han visto modelar en unos minutos, cuando ya estemos más conectados, se los voy a empezar a mostrar. Van a poder comprar todo lo que me he puesto aquí en estas vacaciones de ensueño. Bienvenidos y bienvenidas a todas las muñecas y muñecos que hoy nos visitan. Escúchame algo, no se pueden perder el día de hoy porque vamos a enseñarte, sí señor, mi alma, mi corazón, mi mente y yo a desprenderte de esas cosas materiales como la ropa que siempre de pronto te están recordando que, ok, todos los recuerdos son bonitos, un momento, un lugar, pero tú sabes cuántos recuerdos podemos albergar durante toda la vida. El escrito se los puse allí mismo para todas las personas como Ana que me está diciendo buenos días desde Perú. Si tiene alguna amiga maravillosa en aquí, en Estados Unidos, pues yo estoy en República Dominicana, pero en Estados Unidos hacen los envíos. Te estoy mandando hoy la información de todo, absolutamente todo. Ay Dios mío, ya va, se me fue de todo, absolutamente todo lo que les estoy colocando aquí. Hoy los vestidos ISA cuestan 60 dólares con el envío incluido, muy importante, se los estoy colocando aquí de esta manera. La información es así. La forma de comprar un vestido a través del garaje CEL de Caro es por medio del email asociado a su CEL, carolina24sandoval arroba hotmail.com. No se aceptan devoluciones y el vestido que estás recibiendo, como por supuesto lo estás viendo, es parte del garaje CEL de vestidos usados de Caro, que jamás te vendería un vestido que sea usado como nuevo. Ok, el vestido te llegará, es uno de los que visten este en vivo, cada pieza tiene un costo de 60 dólares, debes colocar tu dirección para poder hacerte llegar tu vestido y solamente es dentro de los Estados Unidos. Así es que por favor pasen este mensaje que le estoy mandando a ISA Rodríguez. Muy importante, ¿cómo está mi gente linda como Ana María Suso que me está viendo? ¿Cómo está mi bellísima Flory? ¿Cómo está mi gente de España? Está activa, mi gente de España está a todo lo que da, mi gente de España está a todo lo que da. Yo estoy aquí viéndolos de cerca porque tú sabes que estoy utilizando lentes y cuando me pongo lejos ya no veo tanto. Estoy poniéndole la información en todos los mensajitos que me mandan. Ya estamos listos. Bueno, empieza el desfile. Todos los vestidos que veas el día de hoy, a mi gente que está en Miami, en Nueva York, en Atlanta, es para todos ustedes en realidad el desfile que voy a hacer, pero todas las piezas están en el garaje cel, incluido todo lo que estás viendo, trajes de baño, vestidos, todas las piezas están en $60 dólares. Y para que tú puedas obtenerlas primero, tienes que agarrar y, por supuesto, ordenarlas por medio del pago realizado a través del cel de $60 dólares. Muy importante, estoy a punto de arreglarme porque voy a ir a disfrutar hoy de un desayuno familiar. Vamos a tomar un poquito de sol. Hoy solamente me puse bloqueador solar en la cara, gracias a toda la gente que nos visitan el día de hoy. Para las personas que se han conectado, ¿qué te recuerda un vestido? ¿Qué te recuerda algo que te has puesto a un familiar, un lugar, unas vacaciones? Bueno, este vestido, que solamente me lo he puesto una sola vez, está en el garaje cel a $60 dólares. Todo lo puedes obtener, literalmente, para mi bella Ilvalin, que está en Boston, por $60 dólares a través del envío que te vamos a hacer directamente en Estados Unidos, desde Estados Unidos. Mira, muñeca linda, Il, mira, me gusta este nombre, Ilvalin Rodríguez. Mira, te cuento una cosa. A mí me enseñaron que desde pequeña uno tiene que tener energía. Yo, Josefina Provenzano, te envío un besito. Este cuerpo que Dios me dio es mío y definitivamente me encanta agarrar y exhibirlo a Dios, al mundo, a la naturaleza, a los árboles. Y no tengo pena de mi cuerpo, no tengo pena de mi piel, no tengo pena del órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que es la piel. Y hoy, haciendo este maravilloso desfile de estos vestidos, te estoy invitando a que obtengas, a través del garaje cel, estos vestidos que todos están en $60 dólares. Me encuentro en la República Dominicana en mis vacaciones. Pero si tú estás viendo este garaje cel, en donde te estoy enseñando a desprenderte de cosas que tal vez te atan a situaciones, momentos, encuentros, respóndeme, hola Karo, ¿cómo estás? Estoy en el garaje cel y me encanta tu vestido. Ponme una frase linda que me encanta leerte. Para las personas que se están incorporando, recuerda que estamos haciendo un garaje cel de todas las piezas que estás viendo. Este vestido está en $60 dólares. Si lo estás viendo en vivo o lo estás viendo pregrabado, te quiero recordar que cada pieza que estás viendo es usada, que estamos haciendo un garaje cel para enseñarte a desprenderte de todas esas cosas que guardas. Sentimientos, rencores, memorias que solamente están atadas a cosas. Las memorias nunca se van a ir de nuestra mente. Las memorias, los recuerdos, los instantes, todos están aquí. No puedes atar una situación a un pedazo de tela. Y aunque es bonito recordar, ¿tú sabes cuánta gente guarda toda la vida el vestido del matrimonio, de la tía, de la amiga que fue y nunca lo usa? Y es dinero que realmente están perdiendo. Hola, Anita de Argentina. Hola, bellísima. Milagros que puedes obtener cualquiera de estas piezas ya que estás en Estados Unidos. Besitos. Qué belleza. Estoy en la República Dominicana, mamá. Estoy en la República Dominicana. Me quedo unos días más y estamos empezando a disfrutar el día. Te estoy mandando la información de lo que puedes hacer para obtener algunos de mis vestidos del garaje cel. Este vestido está en 60 dólares. La persona que lo pague lo tiene. Tómenle la foto. Y dices, Caro, quiero el vestido amarillo con el que cenaste el día de ayer. Ese maravilloso que te pusiste y que exhibiste esta mañana en el garaje cel. Sí, perfecto. Este vestido, 60 dólares. Tiene solamente una puesta. No lo he utilizado en Estados Unidos. Solamente aquí en la República Dominicana. Este, vamos con el segundo vestido. Que es un vestido que me puse la noche anterior. Un vestido también que me he puesto una sola vez. 60 dólares, ¿ok? ¿Cómo estás, mi Melina Morales? Mi Jacqueline Bella. Bueno, este traje está en 60 dólares. Y lo pueden obtener a través de este garaje cel. En donde estamos hablando de desprendernos de cosas materiales. Que no son nada más nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos están aquí. Nuestros recuerdos no están aquí. Por eso yo, obviamente, hago el ejercicio del desprendimiento. Porque a veces uno se apega a cosas que te impiden. Utiliza la ropa, tenla, guárdala, cómprala. Pero rótala. Ponla a fluir. Haz un garaje cel con tus amigas. Cuéntale a tus amigas. Mira, tengo como dos meses viendo a Carolina haciendo garaje cel. Y hemos aprendido a ser efectivas, productivas y divertidas. Hemos sacado dinero de lo que ya utilizamos en el pasado. De dinero para comprar esa ropa. Y hemos limpiado el closet. Gracias, mi amor. Un besito para Consuelo. Un besito para Milita. No puede ser que no hay buena señal. Señores que están en el envío. Hemos estado teniendo problemas con la conexión. Pero aquí seguimos. Para todas las personas que siguen conectadas. Recuerden que hemos hecho un paseo por varios vestidos. Este es el vestido número dos. Feliz y bendecido día. Recuerden que si quieren obtener algún vestido. Vamos a agarrar y vamos a ponernos pilas. El vestido número dos. Que puede ser para ti. Lo puedes obtener con tan solo 60 dólares. El 60 dólares que van a ocasionarte un nuevo vestido en tu closet. Con envío incluido. Y con una de estas maravillosas bolsitas. En donde te va a poder llegar tu vestido. Este es un regalo cortesía de nosotros. Igual que el envío que está incluido. ¿Por qué cada día le subo más el precio al vestido, Mónica? Mónica tiene muy buena pregunta. Si te parece que cuatro dólares más. Le incrementa un precio exagerado al vestido. Estás en la decisión, mi Mónica Bella. De no adquirirlo. Los vestidos son nuevos. Esto es nuevo. Me lo puse una sola vez. Y el envío. Obviamente requiere dinero. Para que te llegue más rápido. Para que simplemente lo puedas utilizar. Y porque simplemente es una inversión de dinero que yo realicé. Y que, por supuesto, al uno hacer un garaje cel. Queda por parte de la dueña o el dueño del traje. Colocarle el precio que quiera. Pero es muy buena pregunta. Gracias a Inés Herrera. Te felicito Carolina Sandoval. La venenosa. Eres grande y carismática. Ay, nunca cambies. Me encanta tu esencia. Qué belleza. Qué belleza. Gracias, Sandra. Este es el vestido número dos. Recuerden que todas las personas que estén viendo este video. Tanto en vivo como en diferido. Todos los vestidos del garaje cel se van a ir hasta que se vayan. Literalmente. Literalmente. Este, aquí tenemos el segundo vestido. Y el traje de baño que me vieron en estos días. También está en garaje cel. Este traje de baño puede ser tuyo. Y el que tengo puesto también. Los dos trajes de baño están usados. Se envían bien lavaditos. Bien limpiecitos. Y como es ropa de garaje cel. Como ya sabe todo el mundo. La ropa de garaje cel ya ha sido utilizada. Esta es la tercera pieza. Y para que sigamos. No se te olvide. Tómenle foto. Caro, quiero el traje de baño verde. Color limón que te pusiste. En estos días cuando estabas cantando la canción. En el video de Real. Ok. Gracias a todos los que dicen como María José. Que es precioso. Estamos definitivamente cada día más felices. De hacer este tipo de encuentros virtuales. Para que la gente aprenda. Cómo hacer dinero de su dinero. Vamos a seguir con el garaje cel de este lado. Porque ya yo me he puesto algunos vestidos. ¿Verdad? Entonces yo quiero que tú esos vestidos. Los tengas en tu closet. Y como dice enuncia. El que no puede comprar que no compre. Y el que quiera que compre. Dice María Villa. La ropa usada se vende bien barata. Pues esto es bien barato. Porque mis vestidos cuestan a veces doscientos, trescientos dólares. Y por eso se los estoy dando por una porción de lo que pagué. Diana, besos, bendiciones, mi amor. Un abrazo. Y gente. Cuando ustedes hagan un garaje cel. Ustedes no le tienen que estar dando explicaciones a nadie. De las decisiones que ustedes tomen. Porque la ropa solamente ustedes saben cuánto costó. Y qué valor tiene para ustedes una ropa. Un besito, Marifer. ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Este vestido lo compré aquí. ¿Ok? Y también forma parte del garaje cel. Sesenta dólares para ti que estás allí. Este vestido me encanta. Este vestido lo utilicé para un encuentro maravilloso que tuve con la familia. Una comida riquísima. Este me lo puse con un cinturón azul. Pero si no te lo quieres poner con ningún cinturón. Te lo pones así y vas a hacer la sensación. Sesenta dólares. Todos los vestidos que estás viendo modelados por mí. Recuerden que cuando uno se desprende de una ropa. Uno está demostrando que a uno las cosas materiales no lo definen. Uno está demostrando que cada vez que uno compra algo. Lo compra para utilizarlo las veces que tú quieras. Porque hay cosas que tú le das mayor uso que a otras. Y para simplemente agarrar y compartir con alguien. Este vestido, les cuento por qué me lo compré. Estos son dos edificios inmensos. Son un resort en República Dominicana grandísimo. Entonces, estábamos en el otro lado del edificio. Y ya nos agarró la hora de la serie. Y como yo soy tan comparona. Como dicen mis amigas dominicanas. ¿Ok? Yo tuve la gana. O sea, las ganas. Como la intención. De comprar este maravilloso vestido. ¿Quién es? Llegó la mujer de mi vida. Ajá. Llegó la mujer de mi vida. Hola, mi amor. Mira, ¿tú me regalas ese vestido? Dios mío. Una mosca. Una mosca. Yo le estoy preguntando a Bárbara si me regalaría ese vestido. ¿Cuánto te costó ese vestido? Bueno, es de Shein. Me lo mandaron. Ok. Te lo mandaron. ¿Tú me lo regalas? Sí. Bueno, Bárbara está regalándome, desprendida de sus prendas materiales, ese vestido para el garaje Cell. Ese vestido de Bárbara cuesta en el garaje Cell de hoy 60 dólares. Me lo acabas de regalar en cámara y lo puedes obtener. La ropa de Bárbara está ya S porque ella es muy flaquita. Miren estas costillitas, esta cinturita. Ya casi va a cumplir 20 años. Se va porque se va de bote. Te amo, te quiero. Toma a mí una foto y mándamela con tu teléfono de las dos, de las dos. Una fotico. Nos encanta retratarnos. Este, no envío para otros países. Ay, ya va. Déjame ponerme mi pelo para acá. Ajá. Ay, no se lo tomando. Lleva. Ajá. Ok, ya. Me la envía. Gracias por el vestido. Ok. Ok, gracias. Bueno, te voy a decir una cosa. Ese maravilloso vestido de mi hija también forma parte del garaje Cell. El cual sería, si ya vamos por el, este es el número 4 porque ya hemos exhibido. La primera pieza fue un vestido amarillo. La segunda pieza fue un vestido estilo Versace. La tercera pieza, un traje de baño florescente. La cuarta pieza, el traje de baño que tengo puesto. Ok. Que le he puesto un accesorio maravilloso en esta parte. Me encanta colocarle accesorios a los trajes de baño y a los vestidos en general. Creo que es una excelente opción de darle una vistosidad. El traje de baño sería la pieza número 4. Este vestido sería la pieza número 5 por 60 dólares. Lo puedes obtener. Ok. Número 5. El vestido de Barbarita es el número 6. Estalla ese súper chiquitico. Es un regalo de Bárbara para mí que se los voy a dar a ustedes en este garaje Cell. La Sandoval desprendida absolutamente de todo lo que tiene que ver con cosas materiales. Porque las cosas materiales, un hotel, un viaje, eso se disfruta aquí. Este vestido te queda porque te lo estás poniendo hoy. Si te fueras mañana, eso no se va contigo. Y les cuento, cuando mi papá se fue para el cielo, tenía un closet lleno de trajes. Todos los trajes se quedaron y los donamos. Ni siquiera hicimos garaje Cell. Los donamos a familiares, a instituciones, a lugares de personas que necesitaban ropa de trabajo. O sea, en fin, se los estoy contando para que sepan. No me gusta hablar de las cosas que hacemos, como que tengan una, como quien dice, intención benéfica. Porque no mezclo la chicha con la limonada. Entonces, recuerden que tu hija te lo regaló y tú lo vendes a, sí, ella lo sabe, Miriam, claro, somos un equipo. Lo estoy vendiendo literalmente. El vestido de Bárbara que tenía puesto, que sería, vamos a revisar, un, dos, tres, cuatro, cinco. El vestido número seis, acuérdenmelo ustedes, el vestido que Bárbara Camila tiene puesto hoy, que para poder verlo tienen que regresar el video, también está en 60 dólares en el garaje Cell. Cero, 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 apego a la ropa, cero. Y no les vendo la ropa que tiene mi marido puesta porque no le he preguntado. Y siempre hay que preguntar. En fin, entonces, ¿tengo la razón o no la tengo? Yo no sé si la tengo, pero les estoy diciendo lo que significa el hecho de apegarse a cosas materiales. O sea, ay, no, yo quiero esta puerta, yo quiero esta puerta, yo quiero esta puerta. Esta puerta no es tuya. Esa puerta no te la vas a llevar. Entonces, dicho esto, me quito el vestido número cinco, que forma parte del garaje Cell. Número cinco, el vestido del garaje Cell, que es de la República Dominicana y está en mi garaje Cell. Vamos a contarles a ustedes que todas las piezas que estás viendo, solamente las vendemos en Estados Unidos y se te envían desde Estados Unidos. El precio es 60 dólares con envío incluido. ¿Ok? Entonces, recuerden, el traje baño que tengo puesto también forma parte del garaje Cell. Todo me tienes que mandar el recibo de pago y la dirección para yo saber exactamente que lo compraste y enviártelo apenas ya mismo, en dos días, se te envía. Este, milagros, qué bella. Sí, la Sandoval se desprenden de todo porque entonces lo venden y no lo regalan, dices tú. Porque las cosas a la Sandoval, milagros, nos costaron dinero. Y la Sandoval trabajamos muy duro por nuestro sueño, por nuestras cosas. Y cuando uno le regala una cosa a alguien, a veces no le da el justo valor en cuanto al hecho de lo que sudó para comprarlo. Entonces, el regalado, en realidad, no tiene como quien dice una función para muchas personas. Yo regalo cosas nuevas. Yo dono cosas nuevas. Yo dono leche nueva. Yo dono zapatos nuevos. Pero yo no le tengo que dar a nadie explicación de las cosas que estoy haciendo con mi garaje Cell, que es vaciando un poco la maleta para irme más ligera de equipaje. Y, por supuesto, haciendo lo que me encanta, dándoles a ustedes la intención de negocio que pueden tener en un clóset que a veces está lleno de recuerdos, de polvo, de ropa que nunca le quitaste la etiqueta y que tienes dinero que no usas. Besitos a todas esas preguntas maravillosas. Besos a Dalia, que está en México. Gracias. Aumenté el precio, Beatriz Sallas. Te mando besos y sonrisas. Cuesta hoy 60 dólares. Y recuerden que cada persona que viene a mi garaje Cell puede obtener la pieza que desee. Y si la quiere comprar, la compra. Y si quiere mirarla también. Eso se llama Lucky Shopping. Pero como yo digo, vaya por la vida siendo feliz. Deje al que es feliz tranquilo. Y si no tiene nada bueno que decir, no hable. Porque al final del día lo que estamos buscando es gente respetuosa, amable, divertida. Y que si no te gusta un contenido, tú lo pasas. Y si te gusta el contenido, tú te quedas. Esa es la ventaja de las redes sociales. Una vueltita, una vueltita para el día de hoy. Estoy más lista que lista. Vamos con el siguiente vestido que sería el número 7. Atentos, atentos a los vestidos del día de hoy. Mi niña María Victoria ya se va a vestir. Se va a poner el traje de baño. Vamos para la playa. Un momentico antes de desayunar. Y estoy segura que va a ser muy feliz. Bueno gente, este es el vestido número 7. Ok. Ya voy a traer todos los demás para recordárselos. Me encanta. Voy a seguir haciendo garaje sale. De todo lo que ustedes están viendo. Voy a seguir haciendo garaje sale. De todo lo que ustedes están viendo. Porque me encanta. Este fue el vestido número 1. Este fue el vestido número 1 con el que cené ayer. Un vestido que me lo he puesto una sola vez. El número 1 es el vestido con el que cené ayer. Ok. Este vestido lo vamos a poner en el closet. Perfecto. Este fue el número 2. El vestido con el que cené la noche anterior. Todos los vestidos tienen un costo de 60 dólares con envío incluido. Y con una bolsita de regalo para que puedas viajar. Vamos a ver. Me siguen haciendo preguntas y me encanta. Qué pregunta buena es. Lérida. Me encanta. Me encantaría regalarte alguna de mis extensiones. Johnse. Gracias. Igual estoy utilizando pelucas marca Carolina Sandoval. Que pueden encontrar en carosandoval.com. Acuérdense que también hay un mensaje de almárez. Pero de verdad te digo que cuando ustedes me siguen por Instagram. A veces es muy chévere poder encontrármelos por allá. Para yo responderles directamente. Recuerden que este fue el vestido número 7. Un vestido que me han visto en Miami. Puesto que adoraron este vestido. Yo lo quiero mucho. Uy. Estoy atrapada. Este. Yo lo quiero mucho. Pero como digo. La ropa al final es ropa. Y uno puede agarrar. Y utilizar la señal un poquito en 3G. Estamos en 3G. Aquí en República Dominicana. Gracias a toda la gente. Recuerden también que hemos mostrado traje de baño. Este. Este. Hemos puesto todo. Lo estoy colocando para que yo esté atenta. A todo lo que ustedes han visto. Y por supuesto. Estar muy observadoras. De lo que ustedes me escriban. Para las personas. Les dejé la información arriba. En el copy. Ok. En el copy. Les dejé la información. De cómo obtener los vestidos. Los vestidos solamente se venden. Este. Para las personas que viven en Estados Unidos. Porque los envíos son desde Estados Unidos. Y cada pieza hoy está en 60 dólares. Con envío incluido. Y una bolsita de regalos. Muy parecida. Igualita a esta. Para tú. Llevar. Cualquier cosa de viaje. Para tú. Agarrar. Y poner. Y meter tus cosméticos. O sea. Muy cool todo. Bueno. Recuerden. Cuando uno logra desprenderse de cosas materiales. Uno puede. Definitivamente. Agarrar. Y estar en otro nivel. Este vestido. Que no me lo han visto. También es un cover. Está en el garage sale. En 60 dólares. Y es súper bonito. Porque te lo puedes poner para la playa. Para la piscina. Con un jean. Es espectacular. Algo. Que a mí me encanta lucir. Todo lo que has visto hoy. Tómale foto. No se te olvide tomarle foto. Y. Cámbiale el look a tus fotos. A veces uno. Se toma las fotos con la misma ropa. Y quiere darle un look distinto. A las redes. Quieres darle un look distinto. A todo lo que estás utilizando. Y la mejor forma. Mis amores. Es agarrando. Y. Llevando ropa nueva a tu closet. Y sacando la que tenías. Los quiero mucho. Por ahora. Esos son los modelitos. Que les voy a presentar. Todavía hay unos. Que no me he puesto. Y que no se los he presentado. Después seguimos. En el garaje cel. Ya va. Espérate. Que esos ganchos son. Súper diferentes. A los que utilizamos. Esta pieza. También se las mostré. El otro día. Esta también la tenemos. En el garaje cel. Tómale foto. A todo. Ok. Esta sería. La número. Si no estoy mal. La número nueve. Es un cover. Que queda delicioso. Si yo me decidiera. A vestir así. El día de hoy. Yo estoy perfecta. Me pongo un cinturón. Y ya yo estoy lista. O si lo quiero utilizar. Como falda. Ya yo estoy lista. O sea. Con el calor rico. Que está haciendo. En la República Dominicana. Yo. De cualquier manera. Voy a quedar. Fabulosa. Divina. Y estupenda. Y estupenda. Mira esto. Mira esto. Una pieza. Que te va a encantar. Y que yo. Ya estoy lista. Me pongo mi sandalia. Y ya yo estoy lista. Lista para foto. Bueno. Los quiero mucho. Los veo en el espejo. Les recuerdo. Que el día de hoy. No se va a repetir. Y que tú tienes que saber. Que cada cosa que hagas. En el día de hoy. Es una cosa. Totalmente. Distinta. Así la hayas hecho ayer. Porque el día de hoy. No se repite. Gracias a todas esas personas. Que estuvieron conectadas. En el garaje. El concaro. Aprendiendo a desprenderte. De cosas materiales. Que al final del día. Son cosas. Y les he mostrado. Muchas de las ropas. Que puedes obtener. Tan solo escribiéndome. A carolina24sandoval. Arroba hotmail.com Las primeras personas. Que por supuesto. Como antes. Han adquirido alguna pieza. Gracias. Porque. Sin ustedes nada. Con ustedes todo. Así es que. Vamos para adelante. Vamos para allá. Me encanta cuando me preguntan cosas. Así sean incómodas. Me encanta tener interacción contigo. Me encanta que me pongan a prueba. Me encanta que digan lo que piensan. De manera respetuosa. Todo se puede conversar. Caro. Porque cuestan los vestidos hoy 60. Caro. Porque los vestidos que empezaron costando tanto. Caro. Todo lo que tú quieras. Con educación. Con decencia. Y por supuesto. Con empatía. Yo lo respondo. Si también vienes a decir palabras como que parezco una ballena. Te lo agradezco. Gracias. Porque realmente las ballenas. Los animales en general. Son la cosa más noble. Más pura. Y nos demuestra que son superiores a nosotros. Porque no andan en cosas que realmente tienen que ver con ofensas. Cuando alguien las compare con un animal. Siéntanse bendecidas. Afortunadas. Y obviamente como digo yo. Muy agradecidas. Porque los animales son las personitas. Porque son como personitas chiquiticas. Nobles. En el cuerpo de un animal. Ojalá los seres humanos. Llegáramos a tener la esencia de los animales. El otro día veí un video de un perro. Que salvó a su amo. Estaban solos. El otro día vi un video de una muchacha que tenía un perro. De servicio. Que no dejaron montar en un avión. Porque no tenía un bozal. Y la muchacha estaba con su perrito. Por cosas emocionales. Y todo el mundo del avión. Hizo unas porras. Pidió al equipo del avión. Que se lo dejaran. Tocaron al perro. Que nobleza el tema. De que a uno lo comparan con un perro. Los elefantes. Por ejemplo. A mí me encanta cuando me comparan con un elefante. Porque los elefantes son magníficos. Espléndidos. Son una cosa que te refleja abundancia. Prosperidad. Eso me gusta. Cuando me dicen que me parezco una vaca. Me parece que la vaca es un animal que te recuerda. Obviamente. Algo sagrado. La vaca es sagrada. O sea. Por Dios. ¿Sabes? Te recuerda alimento. Te recuerda todo lo que una persona hace para tener a un animal que es tan bien inmenso. Pero a su vez tan noble. Da leche. O sea. Imagínate. Es tantas cosas que te comparan con un cerdo. George Clooney tenía un cerdo. Pero yo sinceramente al final del día no sé si soy genia como dice Dora. Pero no se tomen las cosas tan grandes de la gente que te está tratando de hacer la puya. Ay, estás gorda. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Yo estoy bella como sea. Se me botó el agua, chica. Que yo hablo tanto que me quedo sin garganta. Escúchame. Elizabeth. Te envío un besito. Patricia León. Vamos a leer a mi bella Elizabeth. Porque el precio es justo si tienes compra, calla y deja de cuestionar. Exactamente. Elizabeth tiene toda la razón. El precio es el que le puso a la persona que lo vende. Usted cuando va a una tienda, usted no le pregunta a la persona que está vendiendo la ropa. Ay, esa ropa está muy cara. ¿Por qué no la venden más barata? Uno no puede andar por la vida. Sí, no se escuden en las redes sociales para decir las cosas que no le dirías a un señor que vende papas. No se lo dirías al supermercado en donde vas a comprar la leche. Todos los días los huevos están más caros. Y tú no le vas a decir a la gente, ay, yo no me voy a llevar esos huevos. Si tú no los puedes comprar, no te los lleva. Y si lo puedes comprar, te los lleva. Victoria, ya nos vamos. Ya nos vamos. Buenos días. Bueno, gente linda. Los quiero, los veo en el espejo. Recuerden que para cualquier video de los que hemos puesto aquí, ok, del garaje cel, solamente mándame la foto, mandas el dinero del vestido, el día en el que tú lo veas, ese es el precio del vestido. Si tú todavía ves en el video de antes de ayer, uno de los vestidos que estaban en otro precio, me mandas la foto, yo lo veo y tú lo pagas en el precio que se estaba vendiendo. Es el precio del vestido.